El hecho de ganar la primera recopa, que fue lo que dio nombre a la peña de la que yo fui presidente, que fue la peña la primera, quizá fue el momento más emotivo, porque fue el que expuso ganar algo realmente. La primera recopa fue un hito. El equipo del Balomano Ciudad Real fue creciendo hasta llegar a cotas de ser el mejor equipo del mundo. Creo que la ilusión que más puede tener un jugador se me cumplió, que fue ganar la Champions, ganar la Liga, ser el máximo goleador. El recuerdo más bonito que tengo de Balomano Ciudad Real, yo creo que fue la Champions que ganamos cuando perdimos aquí de dos y ganamos en kill de seis. Entonces, esos son estos partidos que hacen un jugador grande, creo. Increíble, el triunfo de la fe en todo el momento, en todo el partido no ha perdido. En ningún momento Ciudad Real la fe en que esto podía levantarse y en diez, doce minutos últimos, épicos, se ha proclamado campeón de Europa. ¡Campeón de Europa! ¡33-27! En los últimos minutos del encuentro y desde luego no se le puede poner ni un solo pero al Balomano Ciudad Real. A la entrega, a la lucha, a la fe, sobre todo que ha tenido durante el encuentro. Entre llanuras se encuentra el lugar que un día Cervantes no quiso nombrar. Vestidos de blanco, sus pueblos veréis, la tierra orgullosa de Alfonso su rey. Invitados sin lanza, lanzando el balón, que todos lanzamos con el corazón. De la mancha, en clima, nobleza y pasión. Eres nuestro equipo, equipo campeón. ¡Ciudad Real! Yo creo que cuando Balomano estuvo aquí fue cuando más personas de toda Europa venían a Ciudad Real por el Balomano. La gente del pueblo vivía más aquí, se vendía más a la tienda. La tienda era algo espectacular a nivel comercial y a nivel de todo lo que tiene que ver con lo que significa que a una ciudad de 70.000 personas entré en el año 25.000 más por el deporte, porque prácticamente gente de todos los sitios venía. Pues Balomano era una locura, ganaba todo, todo el mundo estaba contento, tenía muchos socios. Y lo más grande que ha pasado aquí fue cuando el Balomano se fue para Madrid. Eso fue un dolor tan grande. Era en pleno verano que todo el mundo nos hemos enterado que nos íbamos a ir a Madrid. Yo creo que ha sido algo increíble, como se dice un palo. Yo además que no me he identificado con Atlético de Madrid, porque yo he estado nueve años aquí en Ciudad Real y yo creo que yo era de Ciudad Real y yo no entendía por qué había este cambio. Yo creo que fue un poco el líder del proyecto para lo bueno, que fueron los años de éxito, de títulos, de grandes celebraciones en la raza mayor, como para lo malo, que fue cuando él solo tomó la decisión de hacer las maletas y llevarse al equipo a Madrid. Cuando Domingo Díaz de Mera toma la decisión de llevarse al equipo a Madrid, él convoca una rueda de prensa en el DJ Terena, la que yo estuve, y él da sus motivos. Otra cosa es que quienes estábamos allí o los aficionados a los que luego los periodistas te grabamos la información, estuviéramos o no de acuerdo. Cuando nos dicen que se llevan el equipo a Madrid, no solamente por el hecho de que se lo llevaran a Madrid, sino por cómo se lo llevan a Madrid. Es un poco a traición, porque a nosotros ya nos cuentan, nos llaman a las peñas cuando ya la cosa está hecha casi y nosotros desde las peñas, la afición le pide que hagan un proyecto más acorde con las circunstancias. Si no se puede hacer un equipo para ser campeones de Europa, al menos para mantenernos en Asoval y tal. Y el señor Domingo Díaz de Mera, al que estamos agradecidos porque en otras circunstancias no se había podido hacer esto que se ha hecho, evidentemente, pues dice que él no encabeza proyectos mediocres. Y de alguna manera el Balonmano Ciudad Real a él también le servía, además de para colmar una afición personal, como era la que él tenía por el Balonmano, pues para darse la publicidad que necesitaba, para relacionarse muy bien institucionalmente, para seguir sacando adelante sus negocios, sobre todo, ya te digo, ligados al ámbito de la construcción. La crisis hace que hace mella en todas las empresas y hace mella, por tanto, en todas las entidades deportivas. No fue un caso aislado, de hecho, ahora mismo en la Liga Asoval hay un equipo que destaca sobre los demás, que es el Barcelona, que tiene un presupuesto bastante importante. Sin embargo, todos los equipos que están ahora mismo ahí, las están pasando bastante mal. No tienen un presupuesto como el que tenía en su momento y aquí se preferió tener un proyecto de primera división, de división de honor, pero estar en la vanguardia y no tener un proyecto secundario. Eso provocó que se buscase en otras, se explorase en otros sitios como fue en Madrid. Se llevaron el equipo del Balonmano Ciudad Real al Atlético Madrid, siempre buscando lo mejor para el equipo, intentar evitar la desaparición. Como está la situación económica, está aquí y está en Madrid también y creemos que fue uno de los motivos. Por otro lado, hay un cambio de gobierno en Castilla-La Mancha, donde había estado gobernando el Partido Socialista en los últimos años con José María Barreda, íntimo amigo de Domingo Díaz de Mera. Había una muy buena relación con el gobierno regional y con la Junta de Comunidades. El Balonmano Ciudad Real ayudaba. La copedad cuando llegó, le tiramos el domingo y todo era negativo. Y si yo voy a poner mi dinero y las instituciones que tienen que ayudar, no colaboran, prefiero intentarlo, se le va al Atlético Madrid, intentar desrevivar el equipo. Es inconcebible que en una ciudad como cualquier ciudad donde hay un equipo de la relevancia que tuvo el Balonmano Ciudad Real, no exista una comunión integral entre las administraciones. Las administraciones están compuestas, perfectamente son tres administraciones, Diputación, Junta de Comunidades y Ayuntamientos y en este caso la relación que tenía el Ayuntamiento principalmente era darle el terreno pertinente para poder hacer la construcción del pavión. Luego hubo una serie de subvenciones que se dieron para la construcción del pavión y luego hubo una relación de subvenciones que se dieron para, eran unas subvenciones relativamente cortas para el presupuesto que tenían, que se le dieron al Balonmano para el funcionamiento que tenían año tras año. Y todo es insuficiente. O sea, los patrocinios que tuviesen las camisetas, muchos de ellos, sí me acosta, pero esto yo lo hablo de forma extraoficial, que muchos de ellos o no pagaron, o pagaron mal, o no pagaron lo acordado por la situación que tenían, pero si eso es suficiente para el equipo que tenían, pues posiblemente no fuese así. Es la unión de todo. La unión de la propia taquilla, la unión de los derechos del televisivo, la unión de lo que daban las administraciones públicas y la unión de los esfuerzos que pudiesen surgir o que estaban en marcha o que tenían en sus camisetas, pues eso es lo que hacía que el presupuesto se podía considerar. Domingo se cansó de poner el dinero, pone, 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 al final la gallina de los huevos de oro, los huevos no da para más. Y pasó lo que pasó, explotó la bomba, el dinero, yo creo que Domingo decidió no poner más porque no tenía apoyo de ninguna índole. Balomano no vende nada, Balomano no es fútbol, porque una publicidad son cuatro millones, y Balomano son tres pesetas aquí, tres aquí, tres allí. Cuando hay cuatro que dicen que la pesetica no la dan, se me dio todo. Había habido otros años comunicaciones con otros equipos como el Real Madrid, por ejemplo, con Florentino Pérez, y sabíamos que podía ocurrir en cualquier momento. La afición, la mayor parte de las peñas, nos movimos, nos manifestamos, y hemos creado un proyecto en el que seguimos adelante, que se llama Caserío Ciudad Real. El Caserío Ciudad Real es un homenaje al Balomano Caserío Vigo, que es el matrimonio de Ciudad Real. Y bueno, pues ahí estamos, en primera nacional masculina y en plata femenina. Yo creo que el trabajo que está haciendo tanto el Caserío, como el trabajo que está haciendo en Alarcos, que es un trabajo que es incómodo. Adelante动ia Pues Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.